Ahora, vamos a pedir otros más, vamos a pedir otro. Vamos a pedir otro de paso, vamos a pedir el de Souter. El de Souter es el... Lo cual fue el que vimos, que anda, voy a pedir el Karin Calico. Voy a pedir este, el Karin Calico. Pidámoslo de una vez. Si este carro es caro es porque anda, eso tiene que ser así. Los carros baratos generalmente no son los que más andan. Y el Dinka RT3, es que ese Dinka no sé si pedirlo. Pidámoslo, que hijo de madre. A ver, pidámoslo blanco. Pidámoslo blanco, comprar ahora. Perfecto. Que llegue el almacén y ahí hacemos dos compras más. Ahí está el Karin, aquí llegó otro. Bien, vamos a ver este. Este literalmente fue el que ahorita me dejó un polvero huevón. Que me dejó aterraba. Este carro se me hace que es andalón, pero va a tocar dejarlo bonito. Porque si anda, al menos que quede bonito. Vamos a ver. Yo pensaba que era un Integra, pero eso es un Celica, de los viejitos. Frenos, defensas. Vale, vamos a meterle una defensa frontal bien buena, huevón. Pero que no parezca... Uy, eso está interesante esa defensa, sí. No me gusta, no me gusta. Está muy... No. Voy a ponerle esta de carbono. Bien, defensas frontales, defensas traseras digo. Ahora aquí le puedo poner... Epa, esta me gusta. Esta ampliada me gusta. Me sirve, me sirve. Vale, el motor. Bloqué el motor. Aquí, pongámoslo cromado. ¿Esto qué es? Ok. Pongámoslo de fibra de carbono. ¿Hay algo más? No, no hay fibra de carbono. Puntal. Se toca ponerle algo bonito. Pongámosle este pulido. Ajuste el motor. Al máximo. Perfecto. Escape. Que sea doble. De preferencia que sea doble. Vale. Este doble se acomoda justo allá abajo. Se acomoda bien a la parte de abajo. Así que está muy bien. La salpicadera. Con bodiquitos. No, esto no se lo puedo poner. Luzes antiniebla. Uy, qué gono. Uy, no, marica. Eso no. Curefaros. O sea, le puedo tapar dos. No, pero si están pares es para que se vean. A ver. Seguros. Esto no. El cofre. Ese cofre sí está medio feito. Voy a ponerle otro mejor. A ver si hay uno bonito. Ah, no. Ahí no lo hizo. Ahí como uno. Este, este, este lo hizo literalmente porque ya tiene una entrada acá. Pues dejamos. Vieron que literalmente, o sea, en la parte, aquí tiene como una entrada. O sea, entre las luces tiene como esa entrada de aire. Y como que ponen acá arriba como, o sea, por ejemplo, ponerle esta. Como que ya se ve como doble. O sea, me hace que no, como que no se ve bien. Vale, claxon. Interior. El tablero. Eso también toca meterle nada. A ver si tenemos el tablero normal. Puertas. Una puerta más clara o más oscura. Pongámosle la puerta más clara como por ponernos de mamones. Vale, este es con hilos rojos. Este se quedaría. Volantes. Dejémoslo clarito porque no ha bajado la seguridad. No ha bajado la seguridad, no. Luces. Faros. Para los traer blancos. Pero esos funcionarán tan bien. Si tienen que ser las altas. Kit de neón. Echémosle blanquito. Pintura de diseño. Vale. Este carro de pronto sí puede quedar como bonito con pintura de diseño. A la madre, brother. Interesante, interesante, interesante. La pintura de diseño está de Prolapse. No. Una línea básica que está... Una línea doble, doble línea negra, doble línea roja. En serio no hay más. Es todo. Me la ponen difícil. Me la ponen difícil porque quiero ir al carro bien. Pero, ok. Esto, este carro es como de rally me parece a mí. Ven que tiene como muchas partes como de rally. Los faros. Poner la placa al lado. Obvio que se ha aplacado a Ifex. Obvio. Repintado. Ahorita lo ponemos. Toldo. Arriba que se le puede poner. Una toma de aire. Doble toma de aire. Una toma sencilla. No, eso no me gusta. Más bien una toma sencilla. Incluso si fuera de carbono mejor. Para que el techo quiera totalmente negro. Me puse a jugar el torneo de Clash of Clans. Y me lo gané con ninguna derrota. Clash Royale. Ah, Clash Royale en serio. Qué buena. ¿De qué es? Ojo. Este está... Este está... Estos faldones están como bonitos. Sí, estos faldones están como bonitos. Me gustan. Vale, se van. Alerón. El alerón, el alerón, el alerón. Este carro es como de un alerón. Como medio. ¿Será que será clásico el alerón? ¿O será que le podemos poner un medio exótico? No sé si dejarle... No, ese no. Es que no sé si dejarle este. No, ese sí no. Este. No sé. Es que no me... No me... No me... No me parece tan... No me... Como que me gusta este. No sé. Como que me gusta este. Pero es que este cuando lo veo así como que no. Pero cuando veo este como que sí. Cuando veo este como que sí. Pero desde acá cuando lo veo como que no. Está rara esta edición. Rara y difícil a la vez. Voy a ponerle este. Qué hijo de puchas. Ahí está. Suspensión. Bajémoslo. Transmisión. Pongámosle toda. Cajuela. Nel. Turbo. Ahí estamos. Ruedas. Rines. De circuito. Estas no están feas. Estas ruedas no están feas. Colores de rin. Negritos. Muy bien. Con ese detalle cromado me gusta. Si se lo sabemos combinar con más vainas. De basta. Puede quedar bonito. Vale. Humo negro. Ventanillas. Pongámoslo oscuro. Me encanta cuando los carros son... O sea. Cuando me encanta polarizar los carros. Si quieren que les diga algo. Algo que esperaba cambiar. Le era esa defensa de acá adelante. Pero no se pudo. Ne. Eso sí no me gustó. Bueno. Ahora el color. Parte difícil de todos los carros. Pongámoslo cromado. Chingue su madre que se ha cromado. Y no sé. No sé. O sea. No sé. No es que no le pega. Marica. El cromado no le pega. Mate. ¿Qué color puede ser este carro? Marica. Un gris. Tal vez. Un bl... Un plateado. Tal vez. Un plateado. También puede ser un plateado. Azulado. O un grisecito. Rojo. Naranja. Este. De una. El salmón. Se fue el salmón. Verde. No. Verde no. No soy fan de los carros verdes. Azul. Medianoche. ¿Qué quieres que te diga? Azul. Medianoche. No sé si le pegue. Azul. Rojo. Blanco. Blanco. ¿Cómo se verá blanco? Tengo la duda. Blanco y hielo. ¿Cuál será mejor? Blanco o este. No sé. Creo que blanco. Blanco no es mala combinación. Blanco es carcha. Pero. Pero qué. Pero. Pintura de diseño. Pena. La pintura de diseño. Es que la pintura de diseño. Es que la pintura de diseño. Como que no ayuda mucho. Honestamente. La pintura. Es que literalmente. La única pintura de diseño. Serían las líneas blancas o negras. Pero. 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 Pero como que. Esa. Como que. Pero eso no me disgusta. No es el carro blanco. No me. Parece mal. Pero. ¿Será que simplemente este carro. Es dejarlo así. Y sin más. O sea. Sin pintura de diseño. Y sin nada. Porque también puede ser una opción. O sea. Sin pintura de diseño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dejarlo sin pintura de diseño. Que se quede blanquito. Y se quede como normal. Al menos me gusta el color. Pero en reviso una vaina rápido. ¿Dónde está acá? Las defensas. Las frontales. No hay una como. No. Dejémosle esa. No. Este carro está interesante. Pero. Medio. Medio. Ahí está. Olo ahí. Vale. Este carro así no es de mis favoritos. Así que sí lo puedo mandar para el otro lado. Y ahora. Falta uno más. El. ¿Por qué? Gracias por ver el video.